Bienvenidos al microespacio, al vuelo, información precisa en dos minutos. Las promesas de la presidencia del Consejo de Ministros a los pobladores de Cayoma no se están cumpliendo. Por eso, las organizaciones de base de la provincia evalúan retomar sus protestas. Principalmente demandan un plan de manejo y adecuación ambiental en Majes I, continuar con el asfaltado de carreteras y la modificación del estudio de impacto ambiental en Majes Iguaz II. También les preocupa que aún no se tengan saneados los terrenos sobre los que se hará la nueva irrigación. ¿Qué dirá el gobernador? El ejemplo de entrega de una madre. Ha servido para llamar la atención sobre la falta de cultura de donación de órganos en Arequipa. Ana Enrique Escondori, de 33 años, le donó uno de sus riñones a su hija de 15 años. Y ahora, ambas se recuperan de la operación realizada en el hospital Carlos Alberto Seguín, el viernes pasado. Con este gesto, no solo la libró de la muerte, sino que su calidad de vida mejorará. Lo malo es que solo cuatro trasplantes de riñón se han realizado en el año, cuando hay más de 70 personas con insuficiencia renal esperando un donante. ¿Falta de solidaridad? Salidas más que cantadas. El gobernador Elmer Cáceres Lica cambió a dos gerentes por serios cuestionamientos en su labor, además de no reunir el perfil profesional requerido. Ellos son el gerente de salud Leonardo Chirinos Chirinos, reemplazado por Carlos Cuyamamani, y Selena del Carpio, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. En su lugar ingresó Itzel Alejandra Núñez Araujo, quien anteriormente se desempeñó como subgerente de comunidades campesinas y pueblos originarios. En las próximas horas también se confirmaría la salida del gerente de Autodema, Marcelo Córdoba Monroy. La cosa está que quema. Eso fue todo por hoy. Si quieres saber más de esta y otras noticias, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada de...